Nuestro cuento es cantar. Tengo tanta esperanza de ver, no sé si fue tu corazón el que me hizo sonreír de amor, no sé si tengo la experiencia para darme cuenta de quién soy. Hoy, mire una noche mi cuento es cantar, voy sin pensar en nada, no hay raciocinio, solo uno mismo. ¿Por qué estoy en el mundo y me vuelvo a preguntar? Me voy casi desnudo, ¿cuál los hijos de la mar? Cuando llega la noche todo vuelve a suceder, vuelvo a un sueño eterno con las marcas de la piel. Un sueño que no pude tener, tanta esperanza de ver, no sé si fue tu corazón el que me hizo sonreír de amor, No sé si tengo la experiencia para darme cuenta de quién soy. Mire una noche mi cuento es cantar, voy sin pensar en nada, no hay raciocinio, solo uno mismo. ¿Por qué estoy en el mundo y me vengo a preguntar? Me voy casi desnudo, ¿cuál los hijos de la mar? ¿Por qué estoy en el mundo y me vengo a preguntar? Me voy casi desnudo, ¿cuál los hijos de la mar? ¿Por qué estoy en el mundo y me vengo a preguntar? Me voy casi desnudo, ¿cuál los hijos de la mar?